Estamos con Gabriel Corredor, el ganador de la Gran Fondo México, Gran Fondo Nueva York México y bueno, tenemos su testimonio. ¿Cómo estuvo la carrera, Gabriel? Durísima, unos cortes bastante fuertes, las subidas con la altura y con el terreno un poco exigente, pero bien, todo salió bien, estamos contentos. Debemos decir que él y su pareja son históricos en la Gran Fondo Nueva York, así que podemos decir que te esperamos en Argentina, Gabriel. Sí, esa es la idea, vamos a tratar y allá estaremos, nos quiera acompañar. Argentina te espera, Gabriel. Felicitaciones. Muchas gracias.